¡Hola a todos! ¡Soy los un novio! Esta vez de Sony.es de TheSpiritOfHellrun2 o Sally.exe WhisperosSoul Y en el capítulo de hoy quiero quiero en vez de sacar solo Sally con Tails, que creo que es el siguiente, quiero sacar em... em... no me equivoqué del lugar, pero les voy a mostrar que final quiero sacar, básicamente, que es un final especial entre comillas que es, a ver si lo encuentro bueno, debe estar bastante más abajo que básicamente creo tener una idea de cómo sacarlo este no es, por ejemplo, no es ese es este no, este tampoco es este, es este, es este básicamente, tengo una idea de cómo sacar este final que sería sobreviviendo con Amy y con Cream, que sobrevivan todos morir con Sally y luego decirle que sí al Xceler y con Cream, no sé, muy bien, pero algo así me imagino que puede servir, puede servir, que es una idea que tengo así que, bueno, vamos a darle modo, ah bueno, aparte también como pueden ver tengo la estrellita de Knuckles creo que el único que había que hacer era continuar directamente no había batalla con Alice era simplemente continuar y había más cinemáticas en la que como que saliaban el Xceler y Alice y al final Alice como que lo traicionaba al Xceler y reseteaban la línea temporal básicamente así que, bueno, vamos a darle a Start básicamente tenemos que sobrevivir tanto con ok, voy a sacarlo con Amy, es esto eh, Cream de Rabbit y, eh y ya, directamente así que, bueno ok, voy a intentar hacerlo más o menos rápido más o menos o sea, lo más rápido que pueda voy a intentar hacerlo pero, lógicamente voy a dejar la cinemática y todas esas cosas porque para ponerlo en contexto pero básicamente es muy probable que sea bastante más largo de lo normal de este capítulo por el simple hecho de que hay que hacer varias cosas o sea, hay que sobrevivir con Amy y con Cream aunque supongo que sería como sobrevivir solo con Amy y Cream básicamente más o menos durará lo mismo o bueno, durará menos más que nada porque ahora sí que ya estoy un poquito más entrenado o sea, ya luego sacaré ya me preocuparé por sacar los finales que me faltan todavía que sería sobrevivir solo con Sally y Taze y solo Sally y Taze Kiki Cream o sea, queda poco realmente me queda bastante poco estuve haciendo unos cálculos y creo que me quedarían unos 4 o 5 capítulos o sea, más de eso no me quedará o sea, estoy agarrando todas las vidas más que nada porque siento que las voy a necesitar ok, no llegué a esa pregunta a pesar de que no llegué con algunas vidas pero prefiero tener la mayor cantidad de vida, es la verdad esta debe parecer una larga caída pero yo tengo que llegar al otro lado de todas formas ok perfecto más o menos recuerdo más o menos eso estuvo cerca y continuamos la 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 ok voy a dejarla aquí se hacen lógicamente ah, ese increíble cielo estrellado aunque es un poco raro pero ¿dónde está Cheese? ha estado en el bosque por más de 20 minutos y todavía no hemos podido encontrarlo pero yo no me rendiré lo mejor será explorar el bosque un poco más ok básicamente estuve pensando eh estoy pensando bastante cómo hacer el final y me he dado cuenta de una cosa realmente que puede no sé si sería importante pero puede ser que la propia la propia Amy básicamente una vez que sepa el pasado de sus padres quiere intentar asesinar a Cream básicamente por lo que voy a seleccionar una elección en caso de que muera lógicamente cargaré y a ver de nuevo pero básicamente en vez de abandonar a Mr. Doll voy a quedarme con Mr. Doll y luego básicamente quizás no sé como los otros tres van a estar en la en el mismo lugar puede cambiar algo la verdad ¿qué? ¿quién está ahí? básicamente quiero comprobarlo si no lo consigo lógicamente lo haré de nuevo pero bueno ten cuidado Amy o podría ser ir a alguien Sonic oh lo siento te lastimé lastimarme soy Sonic después de todo tú te ves no sé algo de todas formas ¿te gusta mi nuevo estilo y estilo de cabello? tú te ves mucho más hermosa ahora yo he encontrado un lugar especial ¿quieres explorarlo conmigo? por supuesto que quiero liderar el camino Sonic o marcar el camino Sonic podría saltar las cinemáticas porque ya las conocemos pero prefiero dejarlas Sonic ¿recuerdas el día que nos conocimos? me llena de nostalgia sí, seguro era un lugar increíble el pequeño planeta es increíble seguro con algunos lugares decentes se vuelven malos en el futuro ¿qué es Sonic? nos conocimos en Neverlay ¿cómo pudiste olvidarlo? oh, lo siento yo no tengo buena memoria supongo de todas formas ¿cómo están tú y Cream? ella es buena pero es un poco extraña extraña jeje eso es raro está bien no más preguntas ok vamos a hablar sobre ti yo tengo un montón de cosas de las que quiero hablar un montón de cosas que tienes en mente vamos a discutirlas luego después de todo después de que tú cambies tu opinión al lugar que estamos yendo es increíble ¿increíble? dices bueno, por supuesto que es increíble ok lo típico básicamente yo he oído algo Amy, cálmate casi llegamos o casi estamos y ahora viene Alice y nos dice que escapemos si tú creas con él morirás ¿qué? ¿estás hablando de Sonic? él no es Sonic porque no te has dado cuenta corre mientras puedas o sea, se notaba bastante realmente por la personalidad he me dado cuenta de que él no es el Sonic real ok y ya dentro de un poquito vamos a acabar con Sonic bueno, con Amy así que oh, ¿estás aquí cariño? bien, ¿ves este anillo? sí vamos a saltar dentro y explorar no te preocupes estaremos bien lógicamente no voy a saltar porque voy a morir así que ok, entonces nos vamos la 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 no hace falta que nos quedemos así que ok, perfecto ¿y dónde crees que estás yendo? sorprendida de verme sorprendida de verme ¿no es así? tú crees que eres muy inteligente pero es todo lo contrario ¿quién eres tú? ¿qué es lo que quieres de mí? tú te interpondrás en mi camino en el futuro así que yo debo matarte ahora aléjate de ella tú tendrás una muerte dolorosa supongo que Wisha es dolorosa supongo el anillo gigante no es gris más tal vez se asegura ahora yo no tengo elección él me atrapará si me quedo aquí ok lo cual lo cual o sea supongo que esto tendría que transportarme a Hidden Palace pero no lo hace por alguna razón pero bueno oh oh mi cabeza creo que estoy en el tope del bosque te encontré dulce corazón tú de nuevo eres persistente ¿no es así? mi amigo dijo dijo lo mismo ahora volvemos a la parte donde te mato ¿quieres? los acuerdos ahora de cuando la mató anteriormente y se escapa uy supongo que si no me mataría si no tengo un fragmento de memoria ok ok espero no morir en esta parte más o menos la recuerdo no del todo pero sí más o menos ok no sé cómo no me golpeó eso pero no me lo golpeó que es lo bueno ok perfecto ok con esta música épica que parece en Rose de Freddy Knight Ultimate ok perfecto básicamente chakas escapamos la verdad casi escapamos ok perfecto ok ya escapamos básicamente porque esto es solamente avanzar un poquito y perfecto sobrevivimos lo cual está bastante pero bastante bien ok y ahora nos quedaría sobrevivir con Krim y luego sobrevivir con nadie más porque tendría que morir con Sally pero bueno Krim terrap Krim el poder bueno la Conefo mejor dicho básicamente supongo que con bueno mi teoría es para sacar este final en caso de que no sirva para nada no estarán viendo nada de esto pero en caso de que sirva lo estarán viendo espero que estés bien ¿de dónde vienes al bus? espera eso debe ser el festival del bingo ok básicamente en caso de que no sirva para nada lo que estoy haciendo no verán nada de esto pero en el caso de que lo estén viendo es que salió bien más que nada porque ni siquiera sé si va a funcionar porque no quería ver nada para no espoilearme ok no sé quizá tocar la Z y se tocó en último segundo pero hubiera muerto si no no me respondía el teclado no sé por qué no me quiso responder no funciona ¿no la Z? sí funciona así que no sé por qué ok básicamente ni siquiera sé si mi teoría va a funcionar o simplemente va a fracasar un instantemente y no va a servir absolutamente nada pero yo con que funcione estoy más que contento y si no se va a descartar la opción y vamos a tener que sobrevivir con Sally todavía les voy a decir mi teoría es sobrevivir con Amy con Cream y para que sobrevivan todos básicamente luego sobrevivir con bueno luego morir con Sally y luego creo que era 3142 ¿no? creo que sí creo que era 3142 creo ahora sí que no tal cual era 4231 siempre voy a confundir este código lo hice bien una vez a la primera y nunca me lo había sabido ok básicamente me re o sea no me deja terminar mi teoría del juego pero básicamente es sobrevivir con con Cream con Amy para que sobrevivan los 3 y luego morir con Sally luego luego salvar a Mr. Doll para ir a la a Metropolis creo que era ok no agarro ninguna o bueno para ir a Metropolis y luego encontrarme con con Eggman y con con Tails y con Knuckles básicamente ahí y quizás luego ahí Amy pasara algo con Amy básicamente ok supongo que pasara algo con Amy más que nada porque como por lo que pudimos ver como que se enojaba bastante la verdad cuando estaba cuando le mostramos el paso por primera vez a Amy estaba bastante enojada realmente puede ser que pase algo y intenten asesinar a Eggman ¿no? o asesina a Tails y a Knuckles básicamente intenten matar a Eggman y a Cream pero no pueda o no lo sé realmente es toda una teoría más que nada ok esta parte la voy a fracasar humillantemente porque lo sé más que nada pero voy a intentarlo lógicamente ok voy a la par de Ali la verdad ok ya no pero casi ok me caí vuela vuela ok ok creo que voy a perder ¿no? no creo que lo conseguí lo conseguí porque no se aleja más si se aleja se aleja ok no creo que lo conseguimos creo que lo conseguimos ok si uso turbo si lo conseguimos lo conseguimos no 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 todavía no si perfecto lo conseguimos lo conseguimos por segunda vez eso es un cuerpo muerto eh quien o si un cuerpo muerto literalmente eh quien hizo esto yo debo decirle a alguien eh de esto sobre esto eh tan no sé qué y justo y por qué este por qué esta niña ha aparecido en esta propiedad o algo así eh atrápala y ahora no recuerdo nada casi nada sobre esta parte pero creo que llegaba Alice ¿no? o algo así ok aunque técnicamente eso me podría matar si me hiciera ruido ¿no? porque es ciego o sea es ciego pero tiene muy buen oído ok ahora estamos en la parte que me he pasado una única vez en mi vida y nunca más ¿huh? ¿dónde estoy? yo creí haber visto a Sonic no ese no podía ser Sonic yo necesito salir de aquí ok escucha tu corazón el Exebar que es ciego pero muy rápido y realmente bueno escuchando así que ten cuidado ok me encanta el nombre Exebar ok lo bueno es que es ciego básicamente o sea solamente me puede hacer algo si me escucha ok perfecto me escondo en la caja perfecto y ahora hay que tener cuidado con las con unas cositas con eso ahí eso ahí ok no sé cómo no lo toqué pero no lo toqué vamos a esperar el Exebar vamos a bailar ok perfecto nos escondemos detrás de la caja para que no nos vea y hay que ir con cuidado y no sé si toco eso me va voy a hacer ruido y me va a venir a matar así que por eso no lo toco más que nada ok creo que en esta parte había que hacer algo arriba ¿no? creo sí exactamente había una caja que había que tirar más que nada porque el Exebar creo que estaba en como una puerta o algo así y no nos dejaba avanzar y tirando la caja se mueve básicamente porque hacemos ruido ok tiramos la cajita ahí y ahí está ¿no? ahora nosotros avanzamos ¿esta parte había que? creo que había que golpear eso y volar hacia arriba ok perfecto y ahora había que correr si no me equivoco ok no exactamente lo digo ahora hay que correr y muero porque no recuerdo el camino no pobre Krim va a morir la pobre Krim pero no nos acabamos la 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 ¿qué pasará si queda un segundo y damos a continuarnos matar igual? esto es suerte esto a esto se le llama suerte élite tratas de volar mucho para sobrevivir y mueres tratas de volar poco para sobrevivir y mueres igual es como lo típico ok perfecto ok más o menos me voy empezando a acostumbrar a esta parte ok perfecto ok lo conseguimos creo ok ok perfecto ok el dash ahí me salvó la vida la verdad ¿qué es lo que pasa niña? ¿estás tan cansada? por favor déjame sola eso nunca va a pasar yo te mataré por mi rey bueno para mi rey ha llegado detectado directivo proteger te atraparé la próxima vez la 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 ¿estás bien? tú no eres uno de los robots de Eggman ¿no es así? ¿tú me salvaste? robot me manda instrucciones de alquilar a K2S esmeralete de transportarme a Aqua Lake Sonic Sonic entonces será lanzado a la ofensiva para tu ceguera supongo que significa pero Sonic ¿pero cómo? yo lo he visto pero él se veía bien pero esa cosa se parecía a él yo creo que tú estás en un debut que tengo que buscarlo pero bueno aunque me di cuenta que pone no pone debut pone do pone así do deberíamos mantenernos juntos si queremos tener esperanza de sobrevivir madre yo tengo que llegar a esto es que volver con mi madre hmm down y sale la estrellita como de costumbre así que vamos a entrar ahí y esta vez vamos a ver cómo sobreviven todos básicamente pero en esta parte quiero morir con Sally básicamente ahora cuando me dejen así que bueno lo conseguimos los tres de nosotros hemos sido parte de una extraña aventura tantas muertes por esa criatura yo no sé qué pasará con nosotros no te rindas por lo que sabemos este es un lugar oculto así que no soy el único que tiene el sentimiento de que esto ha pasado antes tú te entiendes este sentimiento también quiero decir es raro es como si estuviéramos luchando más algunas veces qué es lo que qué es lo que pasará luego no somos las únicas víctimas no es así qué es sobre Amy Krim o los luchadores de la libertad yo creo que Sally es la víctima por supuesto con con mi inteligencia y su dominación él podrá tomar este mundo fácilmente ok esto suena loco pero tenemos que movernos debemos debemos ayudar a los demás si nos sentamos aquí por mucho van a morir de igual forma ¿qué? ¿estás diciendo que vamos a morir? entonces solo intentémoslo de nuevo vamos ok y ahora hay que morir con Sally Ajo porque es que si no no vamos a sacar bueno más que sacar el final no vamos a sacar mi teoría que básicamente como ya lo comenté antes mi teoría es es morir con Amy Krim y morir con Sally básicamente es mi teoría quizás sirve quizás es una una locura lo que estoy diciendo y no y no va a sirve para nada voy a tener que hacer todo el miedo porque hay que morir con Sally también pero más que nada quiero probarlo básicamente es una locura que quiero hacer o sea quiero probarlo más que nada ok puedo planear ahí está ok básicamente no me la ocurrieron de saltar porque no quería planear no quería planear así que por eso ok corre corre perfecto básicamente quiero morir con Sally para probar mi teoría en caso de que no sirva lógicamente voy a lanzarlo de nuevo pero esta vez en vez de jugar con bueno esta vez sobreviviré con todos si no pasa nada aunque si no pasa nada lo dejaré para el final porque tengo que subir con todos y quizás hay cosas que cambien lo más probable que haya alguna que otra cosa que cambie ok perfecto aunque si esto fuera una speedrun iría bastante bien la verdad pero bueno bueno bastante bien solamente en esa partecita de ahí porque luego todo lo demás voy mal ok ahora hay que dejarnos atrapar por el exceller básicamente y que sea lo que tenga que pasar ok básicamente ahora me dejaré atrapar por el exceller y jugaré con Amy en caso de que no pase absolutamente nada voy a dejarme morir lógicamente o bueno más que dejarme morir no verán nada de esto pero en caso de que sirvan verán todo lo que estoy haciendo ahora ok perfecto ni siquiera le dio tiempo a terminar de pronunciar el nombre y se me agarró básicamente pero bueno no puedo hacer que el contador baje más rápido o sea tengo que esperar sí o sí 10 segundos parece poco la verdad pero después de unas mil veces es cansador pero bueno me alegro de que al menos den tiempo para continuar la verdad y yo creo que esta es la muerte que más veces vimos creo que la vimos incluso más veces que la de Amy o sea hemos visto más veces la muerte de Sally que la de Amy pero bueno vamos a darle con Amy esta vez para ver si cambia algo la verdad quiero ver eso únicamente ok ahora va a ver que están en un lugar raro ¿dónde estoy? esos objetos en la distancia son del bosque yo debo estar soñando yo espero que todo sea un sueño ok básicamente porque yo me pregunto si como le diría si por ejemplo Amy sabe que el asesino de sus padres fue Eggman se volverá loca Amy y tratará de matar a Eggman a cualquier medio o lo tomará más o menos con calma y no morirá y los tratará de proteger me guio más por la segunda la verdad me guio más por la segunda pero no lo sé la verdad porque se imaginan que Amy se llega a volver loca y llega a matar a Tails y a y a Knuckles para intentar matar a Eggman y luego estén jugando con Creamy bla 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 ¿esos eran mis padres? sí ok tú déjame sola cállmate cariño si quisiera matarte ya lo habría hecho ¿qué es lo que quieres? yo he encontrado algunas cosas interesantes sobre ti bueno ¿tú recuerdas algo sobre tu pasado? primero dime quién eres tú y por qué te ves como Sonic bien soy de los grandes guardianes del universo bla bla que te protege que te protege que te protege a ustedes los mortales de de la maldad y esas cosas bueno por lo que creo yo estoy por lo que veo bueno por lo que creo por lo que creo yo estoy usando el cuerpo de tu amigo porque yo necesito esconderme de los más grandes por un tiempo ¿qué es lo que quieres de mí entonces? ¿por qué intentas matarme? no te sientas especial estoy intentando matar a todos tus amigos pero mi meta es la Master Esmeralde ¿no es así? de todas formas yo sé quién es el asesino de tus padres y puedo mostrártelo puedo mostrarte quién puedo mostrarte quién fue incluso si tú no te has dado cuenta vamos a decirle que sí la verdad para ver si mi teoría cambia ok y ahí se ve a la mini Amy llorando por la muerte de sus padres ese por Amy ok ahora es el momento decisivo ¿cambiará algo o me matará? Doctor Robotnik ¿él está vivo? ok sí cambió 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 miren eso cambió él está vivo yo creo que él debería estar en Metropolis ahora pero él apareció en la ciudad de la libertad créeme jeje yo lo mataré con mis propias manos jeje bien bien ¿qué? ok antes de jugar con Krim voy a jugar con ellos para ver la cinemática ahí están yendo a Metropolis yo no puedo creer que hallamos no puedo creer que dejemos el lugar oculto eso es tan estúpido es tan así que así que quieres vivir en esa montaña ¿no es así? ja eso no es divertido del todo eh si todavía estamos vivos eso quiere decir que el Exceler es débil por ahora está bien está bien chicas vamos chicas Knuckles ok ahora esto es así Amy va a querer matar a ellos tres bueno a Eggman por lo que con Krim vamos a tener que ir a buscarlos a ellos tres supongo la verdad no estoy muy seguro pero supongo estoy hambrienta ¿qué quieres decir? eh quiero decir yo necesito comida berries por ejemplo o vegetales por ahora mi teoría va bien ahora el último punto de mi teoría es simplemente sobrevivir con Krim y salvar a Taste Doll bueno a Mr. Doll es mi teoría supongo que he encontrado algo que puedo mostrarte porque si no salvamos a Krim bueno a Taste Doll iremos al Volcano Valley y nos salvarán y moriré y nos matarán supongo estos son disgustantes fiu fiu lo siento Mr. Doll yo puedo encontrar otras berries no 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 está bien creo que podemos encontrar algo más adelante básicamente porque Mr. Doll nos va a matar al no estar Amy.exe para salvarnos tampoco va a estar nadie para salvarnos la verdad ¿qué está pasando? y se cae Mr. Doll ¿estás bien? yo no puedo controlarme a mí mismo ok yo siento que cambió esto ¿no? o sea antes era distinto creo o no lo sé aguanta te ayudaré antes yo creo que directamente caí y no decía nada pero quizás no sé Ciudadanos de la Ciudad de Libertad yo tengo malas noticias para ustedes Sonic el erizo quiere matar a todos en esta ciudad yo sé que suena raro pero es la verdad él ha matado a Anson y en frente de mis ojos yo doy la orden de que toda persona que quiera entrar en la ciudad tú deberás matar a esa persona y otra orden toda persona que obtenga la Master Esmeralde debe dármela eso es todo por ahora pero realmente es el Exceler creo o uno de sus secuaces básicamente haciendo de de Sally ¿mi Sally? ¿cómo podría ella? ¿ella realmente quiere matar a todas las personas solo para sentirse segura? Mr. Doll por favor di algo ella debería estar por aquí o nuestro maestro la sentió por aquí y ella no está sola vamos a encontrar y matarlo que ahí estoy asqueado de este lugar oh no no el de nuevo yo podría volar fácilmente pero Mr. Doll me retrasaría ¿qué debería hacer? vamos a ayudarlo porque es parte de mi teoría la verdad no yo no yo tengo que ayudar a Mr. Doll bueno yo te ayudaré Mr. Doll básicamente porque esto es parte de mi teoría la verdad salvar a Mr. Doll o no porque así así Crim se encontraría con todos menos con Amy porque Amy está loca y va a querer ir también al mismo lugar asesinar a a Eggman básicamente bueno yo digo Eggman aunque le tendría que decir Robotnik pero directamente me gusta más decirle Eggman o bueno más que me guste se me pegó decirle Eggman porque toda mi vida le dije Eggman básicamente cabeza de huevo así que más que nada por eso le digo Eggman es la pregunta que seguramente si ustedes se preguntaban por qué le digo Eggman antes que decirle Robotnik es por eso más que nada básicamente porque Amy va a querer asesinar a Eggman básicamente lo va a querer asesinar entonces lo va a ir a buscar a Metropolis que es donde estamos yendo ahora bueno más que donde estamos yendo es donde están la verdad ok pude haber avanzado creo que a la primera pero me queda atrás así que ahora tengo que esperar a que vengan los dos de nuevo para poder seguir avanzando creo que puedo avanzar ¿no? voy a morir tuve que haber avanzado un poquito antes porque si no se complican bastante las cosas ok continúa Mr. Dog se despierta y no se le transponta ok básicamente a lo que yo me refiero es por lo que pudimos ver Amy está loca ahora sí que está loquísima la verdad o sea quiere matar a Eggman a cualquier medio como ya pudimos ver ahí incluso el Exceller estaba sorprendido bueno más o menos aunque supongo que no se supongo que en términos del juego no sería la primera vez que el Exceller viera que Amy le dice que sí y bueno pasa esto lo que está pasando ahora supongo que en términos del juego el Exceller ya lo habrá visto no una quizás como 5 o 6 veces lo habrá visto aunque bueno eso no lo sabemos pero es lo que creo que puede ser que el Exceller lo haya visto porque esta línea temporal ya se puede puede haber pasado y que se haya reseteado y lo que está haciendo ahora lógicamente ya pasó y bla 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 ok creo que si avanzo puedo pasar ¿no? sí y es muchísimo más sencillo si pasamos directamente ok el Exceller da un poco de miedo la verdad da un poco de miedo ok pero ya conseguimos bueno casi tenemos que escondernos detrás de este arbusto y creo que sí ya lo conseguimos ahora sí pasamos y ganamos básicamente porque ahora no va a llegar a no ser que me agarre ahora aunque no se va a tener que quedar ahí tal cual y lo conseguimos y ahora nos vamos a encontrar con todos un poquito más adelante grrr ella debería estar por aquí no no ella no ha podido simplemente escapar de nosotros el Exceller va a borrarme yo tengo que encontrarla ok ¿tú me salvaste? eh sí yo sé que era peligroso mi madre me ha dicho que evita el peligro pero ella me dijo que ayude a la gente también y nos da un emotivo abrazo el Taste Doll Mr. Doll tú me abrazaste yo he aprendido algo sobre las emociones los abrazos hacen que te sientas feliz y calmada ¿te sientes feliz y calmada? sí, gracias yo solo yo solo creo que creo en eso porque perdió a mis amigos yo solo pierdo la esperanza cuando alguien pierde la esperanza puede hacer cosas terribles me alegro de que me haya salvado yo solo espero que mis amigos estén bien deberíamos ellos deberían ellos deberían estarlo supongo que dijo Sally es la reina de la Mubius ella es una una de las mujeres una de las chicas más listas por lo que sé y Amy ella es tan valiente ella tiene sus ella tiene sus propios miedos bueno, tiene sus miedos pero estoy segura de que ella lucha contra eso todo el tiempo y Tails Mr. Tails él es realmente listo valiente y puedo ver por tu puedo ver tus rápidas tus rápidas pulsaciones cuando tú hablas sobre él yo solo espero que él esté vivo eso es todo pero yo recuerdo yo recuerdo a mi madre tal vez ella está en la ciudad tal vez ella todavía esté viva yo no lo sé pero tenemos que movernos o ellos podrán encontrarnos oh sí, sí vamos a movernos ok y ahora básicamente ya tenemos a Amy Loca que va a querer matar a Eggman eh Krim que se va a encontrar con ellos tres supongo en Metropolis y Tails Doll es un misterio porque nos puede o asesinar o dejarnos ok ahora viene la parte decisiva Mr. Doll ¿qué pasa? ok sí lo conseguimos esto va bien va bien creo que mis sistemas están cambiando de mala manera será mucho mejor si solo me eliminas ¿qué? no yo te salvé porque no quiero que tú mueras no, bueno porque no quiero matarte eh debe haber otra manera eh ¿qué estás haciendo? eh Krim me eliminaré a mí mismo entonces yo no quiero lastimarte pero estoy perdiendo el control espera no, por favor me alegro de que de conocerle a una buena persona como tú Mr. Doll no Mr. Doll y ahora van a llegar los otros Krim ¿estás bien? ¿estás herida? sí yo yo solo venía aquí con uno de los robotes Robotnik eh tu tu copia robótica ¿tú estás hablando de Tainful? ¿dónde está? él él está en la última Chaos Esmeralde ¿estás segura? síguenos Krim eh si Nakas está Nakas está ahí eh bueno Nakas está por ahí afuera eh le da costar cerca mío o algo así porque creo que significa eso mantente cerca mío o algo así no estoy muy seguro ¿por qué les ha tomado tanto? oh Krim me alegro que estés bien yo eh he venido necesitamos llegar al teletransportador y teletransportarnos al deadhead ¿estás seguro sobre eso? yo he escuchado en las noticias que hay problemas con la ciudad de la libertad eso es porque necesitamos es eso porque necesitamos movernos a mi deadhead tu deadhead ha sido destruido y no no estamos seguros si funciona o algo así tenemos que ir a la ciudad de la libertad ¿qué? está snoots que no sé qué significa ¿por qué deberíamos ir ahí? porque hay más gente con la que el excellent mata es mucho más fuerte él tiene él no sabemos lo que ha pasado bien lo que sea vamos ok pero iba a decir falta uno pero no aquí están los tres ok subimos todos volando y naquel tiene que subir trepando sí afortunadamente todavía funciona ahí no hay energía esto es imposible se supone que tendría que haber energía en el stock tal vez podríamos usar la caos esmeral para drenar el poder para usar el poder en el transportador bueno la energía mejor dicho sí es cierto ok ¿cuál es el último paso? tal vez debemos encontrar a Amy ahí y ella está bien deberíamos enfocarnos en nuestras propias tareas ¿qué? ¿por qué? ella podría estar en peligro Robotnik Knuckles ustedes vayan iremos detrás de ustedes bien presiona este botón rojo para teletransportarte tomaré la caos esmeral de la máquina cuando esté cargada ok se fueron ellos dos Mr. Tails Krim tú te sientes tú te sientes o como tú te ves como mismo de viejo o algo así por favor solo llámame Tails son solo tres años más viejo que tú ok ok pero ok pero ¿por qué Mr. Robotnik ¿por qué Mr. Robotnik está hablando así sobre Amy? me gustaría yo quiero decirte sobre eso bueno Robotnik ha matado a los padres de Amy cuando ella era una niña oh Dios mío ¿por qué? ¿por qué hizo eso? ha sido un accidente él lo hizo a propósito vamos a decirle que fue un accidente él no quería hacerlo él siempre está siempre con robots o algo así pero él no los ha él no ha matado a nadie yo supongo que él solo estaba estaba asimilando lo que quería que vea Amy o algo así ya veo ya veo no perdamos más el tiempo ok vamos ok y ahora no sé qué pasará pero bueno finalmente ¿de qué estás hablando? hemos encontrado algunas puertas que bloquean el camino ¿cómo es que tú? ok no importa Sally me dijo que abrí que abrí una sala de seguridad tal vez deberíamos dividirnos en dos grupos no es muy listo pero pero podríamos comprar algo de tiempo podríamos como ganar algo de tiempo para llegar a la Master Esmeral ¿Master Esmeral? sí nos estamos aproximando aquí yo siento la Master Esmeral en algún lugar aquí tenemos que encontrarla ¿y quién irá a la subida a la habitación de seguridad? yo no yo nunca he estado nunca he estado aquí antes bueno yo lo sé pero yo no quiero ir con yo quiero no ir con Robotnik con Robotnik o algo así doctor tú puedes venir conmigo creo que es mucho mejor si vamos en grupos que tengan mecánicos o algo no técnicos o algo así ¿tú crees que tú ¿tú crees que podemos dejar que Kim vaya contigo? quiero decir Esther es una yo soy una una persona terrible pero yo nunca dejaría a un niño morir ella no eres tú Knuckles está bien Mr. Knuckles Mr. Tails estaré bien solo encuentren la habitación de seguridad rápidamente ¿ok? eso es ¿cierto? ok ten cuidado ok por ahora vamos bien realmente está bien yo solo necesito en sed necesito apagar el sistema de seguridad y ya ¿cómo tiempo tomará? nada solo unos pocos segundos ok estaré en agua estaré de guardia ok espera ¿qué? tú no ok ¿hah? Knuckles ese es tú bueno ya ha terminado ok llegó Amy está loca miren los ojos Knuckles no ha querido cooperar conmigo tal vez tú tú lo harás Tails Amy es esa sangre de Knuckles acá me cuenta que el martillo tiene sangre ¿what? esa sangre de Knuckles en el martillo ¿qué? ¿qué está mal contigo? dime dónde está Robotnik yo sé que él está aquí Amy cálmate vamos a encontrar tus pastillas y todo y todo estará bien parece como que tú no quieres cooperar conmigo también ok deberíamos estar acercándonos estamos en el camino correcto ¿cierto? si es así tenemos que esperar que nuestros amigos lleguen oh está bien solo Knuckles sabe cómo activar la más 3 de todas formas pero no vayan a llegar nunca porque Amy los mató va a llegar Amy ¿no? ok eso es Miss Amy ya pueden correr oh Krim tú dulce pequeño coneja tú tú encontraste a Eggie ¿huh? Miss Amy tú estás viva hagamos equipo equipo con el doctor para ayudar a rescatar a Sonic de ese malvado espíritu y espera ¿no la ves? su martillo está cubierto con sangre ella debería de ser uno de ellos yo puedo escucharte susurrando ahí Krim soy una buena una buena niña y y dame a Eggman bien y fácil fácil y sencillo por qué tu martillo está cubierto con sangre Amy algunos idiotas intentaron detenerme no ha funcionado para ellos ahora la misma cosa te va a pasar a ti corre ok eso se pone y parece una película la verdad tengo miedo la verdad bastante ok nos pegó el martillo Miss Amy por favor tú no tienes que hacer esto yo entiendo que Eggman ha hecho cosas terribles pero no es tiempo para venganza lo necesitamos de ayuda mira la cabeza de Amy como se va para los lados de vez en cuando para rescatar a Sonic Sonic está muerto no importa él no importa ahora solo déjame matar a Eggman ¿qué? lo disparó en la cara ahora yo te ahora yo los matará a ustedes ahora yo los matará a ustedes incluso antes mucho más que antes o algo así ok llegaron nosotros dos también versus Amy what what eso pone que toca hacer ok no sé que toca hacer what que toca hacer ahí no entiendo what estoy muy perdido la verdad ok continuar ok le pega a Amy y se escapan ¿no? o sea no entiendo que tengo que hacer la verdad no entiendo o sea no le puedo pegar a a a a a a a a a no le puedo hacer nada el único que puedo hacer algo es Eggman ah si me acerco mucho a Eggman dispara ¿no? ok no 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 dispara no dispara what o sea no sé que se supone que tengo que hacer creo que tengo que golpear a Amy creo eso ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¿What!? ¿Todavía no? ¡Sí! Lo conseguimos, lo conseguimos, lo conseguimos! ¡Uff! Me había sustado por un segundo. Mi pierna, mi pierna duele ¿What? El arma de Eggman Finalmente Tú eres mío ahora Ok Misemi, por favor Ok Misemi, misemi Tú no lo entiendes, Scream Yo traté de perdonarlo, pero no Yo solo me mantengo dentro de mí Esto no No es el momento, misemi Yo solo no Déjame matarlo Yo, yo Ok Le pegó un tiro a A Amy Supongo que Si hubiera dicho que Que lo hizo a propósito Lo hubiera dejado Supongo Amy Amy, yo Yo Está bien La última cosa que quiero es ver tu sonrisa No tus lágrimas Eh, tú has hecho la elección correcta Yo me había convertido en un monstruo Tú me detuviste Robotnik no Robotnik no quería matar a tus padres Él Eh, déjalo Lo sé Pero No quería aceptarlo Yo Yo solo Yo no quería hacer esto ¿Por qué me hiciste hacer esto? Te maté Tú no me mataste Eh Tú me liberaste Creo que significa Eh Esa A través de todos estos años contigo Eh, tú te has convertido en mi hermana Eso es porque Eso es que Es porque Bueno, eso es Creo que es porque Siempre Es lo que siempre he querido Eh, tener una familia Está bien Tú vas a ver a tus padres de nuevo Eh, tú estarás Con ellos de nuevo Una buena Y vive una buena vida por mí Eh, yo ¿Estoy vivo? ¿Qué ha pasado? Krim, tú Tú me salvaste Necesitamos ir a la Master Esmeral Por favor Solo vamos Uff No sé cómo sentirme sobre Amy Realmente Y el Excel está ahí abajo Como No puede ser Esas palabras Yo recuerdo esas palabras Parece como que Como que no Soy el único Que puede Que está como atrapado En el pasado Con todo eso Yo me he puesto Un poco sentimental Yo no puedo Solo rendirme Porque Porque alguna chica Haya muerto Justo como Justo como Laura y Phil What? ¿Cómo ¿Cómo te atreves a mencionar Sus nombres? Todo Todo esto de tus De tus padres Es culpa de tus padres Tal vez Pero tú tenías la oportunidad De cambiar Ese hecho Creo que significa No Tu destino Fate es destino Lo busqué Fate es destino Pero tú tenías la oportunidad De cambiar tu destino Pero Pero tú no Tú te has convertido Tú has elegido Ser un villano ¿Villano? Oh Quieres Oh Tú quieres decir que la víctima Oh Tú te refieres a la víctima En ciertas circunstancias Eso no cambia Eso no cambia las cosas Teníamos un trato Pero yo no he dicho Que aceptara ese trato Es demasiado risky Que no sé qué significaba Para mí Pero Pero si esas palabras El El más grande No No querrá Resetearte Pero los mortales A los que intentas matar Esos Esos son exactamente Porque Nos mantienen vivos Así que Así que Si tú no No quieres hacer esto Tú no quieres hacer esto Pero lo haces Eso es mentira Yo quiero matarlos Eso es todo Tú siempre mintiendo De las personas De todas formas Vamos a Resetear Esta línea temporal Déjame hacerlo a mí misma No es que no confíe en ti Lo que sea No necesita Explicarme esto Solo vamos O bueno Solo ven Mejor dicho Tal vez Tal vez Sería mucho Mucho más fácil Si yo no existiera Del todo No hay problemas Sin dolor Ok Y resetear la línea temporal No sé cómo quedarme Con este final La verdad No sé cómo quedarme Con este final Estoy tratando de pensar Cómo quedarme Más que nada Porque podemos ver Como una parte O sea Parte de la historia Del Exceler Básicamente Supongo que Laura y Phil Que son los que hablaba Alice Serían como los Hermanos Podría de ser Del Exceler Y que murieron Por culpa De los padres De Alice Y es por eso Que quiere Matar a todos O algo así No estoy muy seguro Pero creo que tiene que ver Con eso La verdad Pero respecto al final No sé cómo quedarme La verdad O sea Supongo que si hubiera dicho A Krim Que lo hizo a propósito En esa parte Krim no le dispararía A Amy Por lo que Amy Hubiera Matado a A Eggman Y luego Mataría a Krim Y el Exceler No sé muy bien Tengo que comprobarlo Tengo que comprobarlo Pero Uff Ese final Fue muy deprimente La verdad Hay que admitirlo todo Fue muy deprimente Ese final O sea Más que nada Por las palabras final O sea Le dijo Le dice Amy a Krim Vive una buena vida Por mí Es como que le estáis diciendo Ya sé que voy a morir Y no puedo hacer nada Así que por favor Vive una buena vida Por mí Me pegó mucho Esa frase La verdad Top frase Top 10 La última frase Que voy a decir En mi vida Vive una buena vida Por mí Y te morís Está igual Es que ese final Les juro que O sea Es casi tan deprimente Como el de Amy y Tails O sea Solo Amy y Tails Es casi tan deprimente Como ese final La verdad Porque en ese final Se suicidaban Porque sabían que Iban a resetear Una y otra vez Y iban a estar atrapados En una batalla infinita Pero en cambio En este final O sea Krim Asesina a Amy Para salvar a Eggman Y Más que nada Por la locura En la que entró Amy Por saber Quién fue El asesino De sus padres Básicamente Al saber Quién fue El asesino De sus padres Se volvió Totalmente loca Y quiso hacer Lo que sea Para asesinar A ¿Cómo se le decirá? A Eggman Que se me dio el nombre Quiso hacer todo lo posible Para poder asesinar a Eggman De cualquier manera Y les juro que Después de una batalla Que duró más o menos Habrá durado unos No sé 20 minutos Un poco menos Un poco más Básicamente Habré continuado Unas dos Tres veces Hasta que lo he conseguido Y por Pura No sé Pura suerte Mi suerte a veces Es buena Y a veces Es muy mala Pero cuando es buena Como ven Es super ultra mega buena Pero como ya saben Cuando mi suerte es mala Es tan pero tan mala Que seguramente Es más probable Que falle 50 tiros Antes de pegarle Un blanco inmóvil A medio centímetro Si tengo mucha suerte Pero bueno Lógicamente No voy a terminar El capítulo todavía Quiero ver Qué pasa si tomo La otra decisión Y sacaré el otro final Que sería el otro Capítulo en esa parte Que sería continuar Desde la misma parte Pero cambiar la decisión Y ahí cambiaría algo La verdad Ok Más que nada Quiero ver Qué es lo que cambia ahí Realmente Voy a leer todos los textos Y lógicamente Voy a hacer un corte En cambio En caso de que no haya Ningún texto nuevo Entonces Si hay algún texto nuevo Lo dejaré Lógicamente Así que bueno Me pregunto Cómo será tu resultado Aparecerán los tres vivos O solamente dos Sí Solamente dos Porque Amy murió F por Amy Ok Y desbloquemos Un fragmento de memoria Que Creo que Los fragmentos de memoria Son estrellas Creo que los fragmentos de memoria Son estrellas La verdad Ok Esa sale de pequeña Parece Y Rexer Eh Qué es lo que cree Qué es lo que Piensas Rexer Eh Yo Debería de Mantener nuestro Club secreto O no Ah no Debería cerrar Nuestro club secreto O no Eh Just in case No sé qué significa Eh Cerrado Hasta mejores tiempos Ok Podemos con Estamos viendo La historia de Alice O sea Es medio raro Mira Eh Eh Son pétados De Sakura Sakura Para Para Miss May ¿Ah? Sí Eh La niñera Creo que significa La niñera de la De las tres Clases O de la tercera clase ¿Y quién La reemplazará Ahora? Eh Es Es cosa de que Mi padre Lo decida Yo creo que Tendremos que visitar El Exceler Mañana Para Eh Ayudarlo Eh Yo iré contigo Eh Es débil Es débil Así que Yo puedo afrontarlo El Exceler Puede 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 apreciarte Y Y Puede ayudar A otros Falls De la tercera clase Sí Estoy de acuerdo Ok Esa parte de la historia Me dejó pensando El Exceler Respeta Alice Básicamente Me dejó pensando En eso la verdad Y esto todavía No lo desbloqueé Ok Pero me O sea Es como aprender Más parte de la historia Del Exceler Y de Alice Básicamente Ok ¿Qué es esto? No Ah Ya sé que es Eso lo nacre el psicoso Ok Esto no Más abajo es Aquí está Este Si le decimos que sí Y este es Si le decimos que no Bueno Más que decirle que no Simplemente Decirle que sus padres O bueno Que Eggman mató a sus padres Por Para decirlo De otra forma Porque tenía ganas Básicamente Ok Esto no se puede saltar Así que Voy a salvarlo con hacer Y voy a tener que enfrentarme A Amy de nuevo En serio Bueno Voy a tener que Intentar Pasármelo de nuevo Pero bueno A menos voy a tener Cinco vidas de nuevo Para intentarlo Así que Ok Directamente vamos a saltar Todo y Ahí está Él lo hizo a propósito Todas estas palabras Eran mentiras Él le ha matado a sus padres Hay que ir a coleccionar Tú es Que no sé qué significa Pero bueno Yo no lo entiendo Yo no entiendo Por qué Amy Acepta eso Ya veo Ya veo Yo Ya veo No desperticiamos más tiempo Ok Vamos Ok Ahora supongo que los textos Van a ser los mismos ¿No? Bueno No Van a ser lo mismo Supongo Finalmente Sí Directamente Son los mismos textos Lo que cambia ahora Es que en esta parte Vamos a tener que luchar Contra Amy Ok Saltemos a la cinemática Porque vamos a tener que luchar Contra Amy Y ganarle de nuevo Básicamente Ok Esta parte más o menos Espero no morir ahora Perder Mil veces de nuevo Pero solamente para ver El nuevo final Bueno El nuevo final Entre muchas comillas Que solamente es El otro final Es simplemente No me golpeó Es simplemente ¿Cómo dirí? ¿Cómo lo sigo? Me perdí la palabra Se me fue la palabra Simplemente pasárselo Y ya Directamente Es tocar el Robot de ese rato Que le aparece a Amy En la cabeza Tres veces Y ya Corre No me golpeó Pensé que me iba a golpear Porque se me teme Pero no me golpeó Ok Esta parte Es la más sencilla Realmente Es lo más sencillo Aunque Aunque parezca complicado No es muy sencillo Esto La parte complicada Es lo que viene luego Eso sí que es complicado Bueno Ahora solamente Golpearla Y se van a ir para atrás Corre Si corro mucho Para adelante Le voy a golpear Si llego Está en la mano Más o menos Sí, perfecto No le golpeé Bueno Es cuestión Un poco de suerte Eso Ahí está Ahora sí Y ahora vamos A ir hacia arriba Y hay que Sorbir a Amy Únicamente Ok No me golpeó Lo cual está bien Ok 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 ¿Cómo me golpeó eso? Ok Tengo el anillo Tengo el anillo Ok Tengo el anillo Pero no llego ahí Tengo que subirme A esto sí o sí Ok No lo agarro What? No me deja Ok Ahí está Me va a golpear Muchas veces ahora Porque no estoy En la cosita esta Ok Perfecto Lo tocamos de nuevo Y ahora va a caer En alguna de las dos Columitas de esta Ahí está Y ahora solamente Hay que esperar a que dispare Perfecto Y se van bien ellos dos Para ahí Ok Esa vez la pasamos A la primera No está mal Mi pierna Duele Ok Ahora supongo Que no va a salvar A Eggman Finalmente Tú eres mío Ahora Ok Mi Seimi Por favor Ok Mi Seimi Mi Seimi Giró el ojo ahí No sé si lo vieron Tú no lo entiendes Scream Yo intenté Perdonarlo Pero no Yo solo me mantengo Dentro de mí Eso no No es el momento Mi Seimi Yo solo No Déjame matarlo Yo Yo Y ahora no le va a disparar Tienes razón Yo no Yo no puedo Ponerme en el camino De tu justicia Tú ¿Qué es lo que vas a hacer? Ok Lo mató a Eggman Sí Finalmente Paz Finalmente Paz Amy Estás Y cayó el extremo Y asesinó a Amy Chiques Estoy cubierto Con su sangre Bueno Yo la he abusado Después de todo Lo siento Niña Me cansaste Tú has caído Bastante bajo Exceler Te conviertes En uno de los Tipos malos ¿Tipo malo? ¿Así es como Me llaman? Jajajaja Tú sabes Que Tú sabes que Un mal tipo Está bien Especialmente Especialmente Para alguien Como yo Matar inocentes No es la respuesta No es tan Knife Que no sé Qué significa Pero Pero Inocentes Jajajaja Esto que Estás protegiendo Ellos no son Santos Jajaja Esa chica Esa chica Te ha dejado Te ha dejado Loca Ha dejado loca A mi amiga Que he matado A este Ha matado A este hombre Quien ha matado A los A los padres De la familia Wow Qué patético Qué patético Te has hecho Que esa chica Enloqueciera Nada de esto Tendría que haber pasado Yo no puedo Maldecirla Yo solo he encontrado Una manera De presionar Los botones Correctos Así que Pregúntate a ti misma ¿Estás luchando Por Las personas Por los Tipos buenos? No estoy luchando Por Alguien Pero estoy luchando Por nosotros Tú Tú y yo Buen Speech Que no sé qué significa Pero no Pero tú has olvidado Una cosa Cuando tú Encontraras Cuando yo te encuentres Fuera De quien soy De quien realmente soy A ti A Tú no te importará Nada sobre mí Jajaja Corre conejo Corre ¿Qué? O sea Todo lo que dije antes Se perdió Directamente ¿Qué? ¿Asesinó a Alice? Yo Espera Yo Yo me he sobrepasado Espera No desaparezcas Esta magia No Yo no tengo suficientes poderes Estúpida Más de Esmerald Yo no puedo destruirla Yo la necesito La magia del Forbidden Light Que no sé qué significa Pero bueno Yo la estuve testeando Yo no la he testeado todavía Pero Si funciona Tengo que hacerlo Ok Exceller Tú Te has usado Forbidden Light Tú me salvaste Yo solo ¿What? Está abrazando a Ok Lo sabía Yo sabía que había alguien bueno dentro de ti ¿Pero qué? Ok Aléjate de mí O quítate Básicamente Yo he hecho esto Porque no tengo intenciones de matarte ¿Está bien? ¿Has usado Forbidden Light? Para usar Forbidden Light Tú necesitas Tener una buena alma No Yo le ordené Usarse Tú necesitas Tener buenas intenciones Como salvar O proteger a alguien ¿Qué estás? Re Es como Te salvo la vida Y mientras estoy hablando Vas y reseteas la línea temporal Es Ahí el Exceller debería Debería decir Y ya No Debería estar como No ¿Cómo se te ocurre? Ok Pero realmente Eso me ha dejado pensando una cosa O sea Realmente El Exceller no quería asesinar a Alice En el único final En el que el Exceller Realmente quiere matar a Alice Es en el final malo En el que mueren todos Es el único final de todos En los que el Exceller Quiere Asesinar Directamente a Alice Porque si recuerdan En el final malo De todo El único que queda vivo Es el Exceller Que llega Como el alma de Alice Básicamente Como fue Rector Básicamente En la ruta de Sally Como ya saben Y O sea Llegó ahí Y le Como que le convenció De que Resetera Línea temporal Básicamente Pero en esta parte Podemos ver que realmente No lo ha quiso Asesinar Porque Por lo que sabemos Bueno Por lo poco que sé Bueno Sabemos Aunque quizás ustedes salen más Y yo menos Pero por lo poco que sé El Exceller Le tiene respeto A Alice Por alguna razón Que desconocemos Creo Desconocemos Aunque creo que la han dicho Pero La desconocemos Pongamos que la desconocemos La razón Aunque Sí O sea Lógicamente Son amigos Porque son De los más grandes Y bla 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 Pero en cambio No es lo mismo O sea El Exceller Se comporta De distinta manera Con Alice Que con Rexer Porque a Rexer Lo asesina A sangre fría En el inicio Con Sally En cambio Con Con Alice O sea La asesina Alice Pero En vez de que Desaparezca Porque parece que Cuando la asesinan Desaparecen Los más grandes Usa Usa una especie De magia Que de ellos Que se llama Forbidden Light Que dice que Necesita una buena alma Y con buenas razones O algo así No entendí muy bien Pero Y la revive A Alice Básicamente La revive Y mientras está hablando Alice va y resetea La línea temporal Porque supongo Que lo que hace La Master Esmeral Es que le quita El poder Básicamente Entre más cerca Esté de la Master Esmeral Menos poder Obtienen Básicamente Pero a quien no La afecta La Master Esmeral Es a Alice Creo Pero en ese momento O sea La única forma De que Como que Alice No desapareciera Sería Destruyendo La Master Esmeral Pero el Exeter La necesitaba ¿Para qué? No sabemos realmente Por qué La necesita La Master Esmeral Creo Pero por algo La necesita Supongo que para Tener muchísimo más poder O algo así Y usé Ese especie de hechizo Para revivir a Alice Y Alice Abrazó al Exceller Fue un momento Muy bonito Luego de ver Mil millones de muertes Fue un momento Muy bonito Y luego Alice Acerca a la Master Esmeral Y resetear la línea temporal Cuando está hablando Y es como ¿Cómo se te ocurre? Menos mal Que no se va a acordar De nada de esto En el futuro Pero supongo que ahora Nos van a mostrar Un poco más de Historia De De Alice Básicamente De Alice y el Exceller Nos van a mostrar un poco más De la historia Quizás Cómo se conocieron O Por qué son buenos amigos O si eran No sé Pareja O algo Estaría bien saberlo La verdad Estaría bien saberlo Bueno A menos a mí Me interesa saber eso Realmente Me interesa saber ¿Qué clase de relación Tenía el Exceller y Alice? O sea Eran amigos Mejores amigos Hermanos Pareja Primos Yo que sé O sea Cualquier cosa Pueden ser realmente Y a veces Vivas solamente Ellas dos Bueno Ellas dos no Ella y Eggman Grimm y Eggman Aunque no tiene sentido Porque estarían los dos muertos Pero Ok Entonces lo que es Un fragmento de memoria Perfecto Ok Ok Esto es cuando llegó Por primera vez Alice a la Green Hill O sea Antes de que Sonic No Antes de que Sonic No Antes de que Tails Llegara supongo Parece que el Exceller Ya empezó a matar A los Flickies Yo no puedo creer esto Y este desastre ¿Cómo los mortales Hacen esto? Algo así Está bien Ese chico zorro Llegará pronto Yo debería Ir a algún Yo debería ir a algún lugar Con anillos Antes de que él llegue Ah no Yo debería de poner Algunos anillos Antes de que él llegue ¿Pero qué? ¿Por qué este Zorro Llega tan rápido? O llega tan pronto Ok Tardénseme cuenta Pero esa parte Justamente la parte En la que estaba Es la parte En la que está literalmente O sea Donde puse el anillo Donde se vio ahí Que apareció Es literalmente La parte Donde aparece el anillo En el juego original O en el juego original No, en el round one Y ahora me he quedado pensando En el round one Si vamos muy rápido ¿Podríamos ver a Alice? O sea ¿Podríamos ver la La esferita Yéndose? No creo la verdad Pero Estaría bien saberlo Si alguno de ustedes lo sabe Me encantaría que lo dijera En los comentarios Pero quiero ver ¿Cuántas estrellitas me dieron? Supongo que dos ¿No? Sí Nos dieron dos Nos dieron La estrellita de Amy y Cream Y de El Exceller y Amy Supongo que esta es que me mate Y esta es que no Básicamente Y bueno Aquí supongo que iría la de En esta Estoy seguro que en esta Va la de Ellos tres Y en esta va la de Ellos dos Luego En esta No sé que iría En esta tampoco O sea No, no Creo que ya sé Creo que ya sé Creo que ya sé Miren esto Creo que sé Exactamente Los finales que me faltan Me falta desbloquear una escena Que es esta Que no sé cómo se desbloquea Pero están todos vivos En esa escena O sea En otras palabras Tienen que estar todos vivos Para desbloquear esa escena Así que bueno Bajemos Ok Los finales que me quedan Quiero ver Porque creo que sé Cuáles finales me quedan Y vamos a verlos todos Mira Queda Eh Sally y Tails Que tiene Dos finales Sally y Tails Tienes dos finales Aunque puede ser O dos finales O que nos dejen jugar Con Tails O con Sally Básicamente Puede ser una de esas dos Nos queda Con ellos tres Que solamente hay Un final Que creo que sería Este el final Aunque quizás En estos dos hay finales Puede ser Ok Esa escena está muy bonita La verdad Ok Y este es que estén Todos vivos Todos vivos Luego cambiaría Por ahí O sea No sé por qué Lo hizo así Pero lo hizo así Y no nos queda A ver Ahí sería Un final Uno Dos Tres Y cuatro finales ¿Cuántas estrellas nos quedan? Quiero comprobarlo Cuatro finales Nos queda Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis O sea Cuatro puede ser Los cuatro Cuatro pueden ser Eh Sally y Tails Sally Sally Cream y Tails El final El final bueno El otro final Que había con Con ellos Con ellos Con ellos Tres Y el último Uno Dos Tres Cuatro Cinco Oh no El sexto Podría ser Morir con el Exceller Podría ser La verdad No lo estoy muy seguro Pero podría ser Ok Luego de De haber hecho Elective Vamos a dejar acá El episodio de hoy Que quizás Si no se me va a hacer Muy largo Pero bueno Espero que les haya gustado Recuerda dar like Compartir y compartir Y ver si en un video Que les mando un abrazo Y no me olviden de gameplay O video como ustedes Hay que decir Así que Bye bye Chau